Hola a toda mi gente queridísima del signo de Acuario Acuario, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Bueno, aquí a Acuario quiero compartir en esta ocasión como lo vengo haciendo cada semana con todos vosotros las predicciones y lecturas a través de los pozos del café y a través también de esos mensajes que mis días espirituales tengan que daros a vosotros recordándoos, eso sí, Acuario, que como bien sabéis son lecturas super mega generales, os pueden aplicar en su totalidad a gran parte de vosotros, mis amores, a otra gran parte a lo mejor os aplican a medias y a otros nada esto sabéis que es así, es lógico, es entendible recordaros, Acuario, que cuando yo finalice con lectura del café procederé a sacaros esas lecturas especiales del amor para los solos y solas, para los que ya tenéis una relación y vamos a preguntar también por las exparejas sacando cuatro opciones para cuatro grupos tanto en una situación como en la otra os sacaré los numeritos de la suerte en el azar para semana entrante la lectura, mi lectura maravillosa con mi oráculo de las piedras todo aquello que mis espíritus y mis piedras tengan que deciros os sacaré los tres arcángeles que os van a bendecir semana entrante y sus mensajes, así como los mensajes que tiene el universo divino y los seres de luz para todos vosotros, mis Acuario antes de comenzar, quiero daros las gracias también a vosotros por vuestras visualizaciones y vuestros likes y haceros la recomendación que les estoy haciendo a todos mis suscriptores quedaros en casa muy importante por vuestro propio bien por vuestra salud y muy importante por el bien de todos los que estéis en países donde tenemos que estar confinados por el bien de todos, quedaros en casa os lo digo desde lo más hondo de mi corazón con todo mi amor y todo mi cariño bueno, Acuario, vamos a comenzar Acuario, dentro de que vais a empezar Acuario, gran parte de vosotros con unas energías estupendas estas predicciones, deciros que son desde el próximo lunes, día 30 de marzo y hasta el domingo día 5 de abril vais a arrancar gran parte gran parte de vosotros con unas energías estupendas ¿vale? fuertes, empoderados y armónicos pero como todo hay que decirlo y con la verdad por delante yo veo aquí un grupo de vosotros, Acuario que estáis atravesando en algunos casos a ver, hay un grupo de vosotros que estáis atravesando una pena de amor una situación sentimental que se ha cortado y eso os tiene como bastante maniatados como que lo estáis pasando pues realmente mal ¿no? por esta pena de amor esta situación para otro grupo de vosotros tiene que ver con situación laboral o con situación de economía pero bueno, sea por lo que quiera que sea de estas tres cosas o si es por otra situación yo veo que esto va a cambiar yo veo que a mediados de semana miércoles, jueves como mucho de semana entrante os vais a empezar a sentir más armónicos y más empoderados esos mensajes que tienen mis guías espirituales para vosotros, Acuario sobre esa orientación preventiva que os brindan para que sepáis de que os vais a tener que cuidar a lo largo de semana entrante sabéis que no son diagnósticos ya que no sois facultativos son orientaciones preventivas simple y llanamente a ver, yo veo que algunos de vosotros ya habéis obtenido el resultado y además muy positivo y favorable para vosotros de una prueba médica hay otro grupo de Acuario que estáis pendientes yo tengo que deciros que aquí me marcan los pozos del café y mis espíritus que os han hecho una recomendación sobre una cirugía sobre una intervención quirúrgica a un grupo de mis Acuario esto va a salir maravillosamente bien que lo sepáis vais a salir muy bien de esa intervención sea intervención más pequeñita o sea nivel mayor pero vais a salir muy bien vais a tener una recuperación más rápida de lo que os imagináis con lo cual bien hablan aquí de dormir poco de desajustes en el sueño para otro grupo de mis Acuario pero como siempre os digo mis amores cualquier cosita que os sintáis aunque sea lo más leve acudir a vuestros facultativos a vuestros médicos y siempre guiaros de los sabios consejos de vuestros médicos y de los tratamientos que os pongan pero sencillamente no veo situaciones graves ¿vale? para gran parte de Acuario Acuario en el trabajo hay un grupo de vosotros que os sentís también ahí como maniatados como que os queréis marchar de ahí pero por lo que quiera que sea no podéis hacerlo en otros casos porque notáis que estáis ahí como rodeados de ciertas envidias de energías que estáis percibiendo que os hacen sentiros incómodos incómodos perdón aquí dicen mis guías y en los pozos del café Acuario que los que os propongáis de cambiar porque no os sintáis a gusto en ese lugar de trabajo los que estéis en un país donde en este momento si podáis salir a la calle si podáis hacer vida social dicen que os mováis porque si os presentan no una situación dos situaciones laborales bastante buenas bastante confortables bien remuneradas bien pagadas y eso desde luego os va a aportar una estabilidad laboral y económica bastante buena a vuestras vidas yo veo aquí también los que ya tengáis pendientes un inicio de iniciar en un nuevo sitio lo vais a hacer algunos de vosotros a lo largo de esta semana entrante otros a lo mejor a lo largo de estaba poniéndola esta linda melodía de Youtube para compartirla con todos vosotros bueno vamos a ver Acuario aquí hay comienzos yo veo que este comienzo para los que os aplique esta situación tiene que ver con una empresa del pasado con algo del pasado o bien habéis podido trabajar en ese lugar o bien os ha recomendado alguien del pasado o bien en otros casos hicisteis la entrevista y nos habían llamado en definitiva aquí está el signo del pasado muy marcado entonces cada uno lo adaptáis a vuestra historia mis amores autónomos personas que estáis por cuenta propia con empresa propia a mí me están indicando que aquí vais a gestionar una serie de documentos semana entrante como mucho a la siguiente porque como siempre os digo a todos los signos Acuario no a todos los que os apliquen las predicciones lógicamente os van a llegar en el mismo día eso es lógico entonces aquí me están indicando documentos que vais a gestionar yo veo principalmente a ver Acuario para este grupo con empresa propia que gestionéis estos documentos tienen que ver con dinero tienen que ver como con una ayuda que tal vez vais a solicitar para aporte económico a vuestra empresa en otros casos a lo mejor es algún contrato o contratos que vais a hacer algún empleado algunos empleados a lo mejor en otros casos son documentos que vais a tener que firmar porque vais a coger algún socio o socia para vuestra empresa pero principalmente veo aquí dinero en otros casos puede ser un crédito que vais a pedir para bueno pues para que aumente un poquito la economía respecto a vuestra empresa para poderos recuperar en el caso que sea de todos los los que yo acabo de mencionar como si es en otro caso mis amores desde luego esto sale totalmente favorable si es una ayuda para vuestra empresa a nivel estatal os la van a conceder a gran parte de vosotros si es un crédito igual entonces mis amores bien y yo veo que la semana entrante va a ser una semana muy positiva vais a estar muy bendecidos donde habrá también ciertas mejoras de entradas de dinero y de trabajo en vuestra empresa con lo cual no os preocupéis mis amores aquí me hablan para Acuario sabéis que me gusta mirar todas las opciones Acuario me dicen que los que penséis llevar a cabo esa empresa por primera vez por cuenta propia tal vez semana entrante dicen que de momento esperéis un poquito ¿vale? aparte por la situación ¿no? que tenemos en tantos países ¿no? de este maldito maldito virus aparte por esta situación mis amores es que dicen que Acuario en concreto os merece la pena os va a merecer la pena esperar un poquito ¿de acuerdo? ¿cuánto debo esperar Maribel? pues a mí me dicen entre 15 días o un mes me dicen mis guías y después cuando arranquéis esa empresa Acuario yo veo que os va a ir a las mil maravillas Acuario en el aspecto sentimental los que estáis solos y solas aquí me están indicando que se os puede presentar una persona un poco más joven que vosotros a este grupo en concreto persona que dicen que puede ser del signo de Aries o con ascendente en Aries a otras personas del signo de Acuario solos y solas aquí dicen que viene alguien del pasado viene alguien del pasado y viene con buenas intenciones mis amores ahí ya vosotros seréis los que lógicamente tendréis que decidir ¿no? si le dais esa oportunidad que os viene pidiendo a esa persona del pasado o si optáis por por permanecer aislados de esa persona eso ya es a vuestra propia elección aquí me hablan también de persona de signo de tierra para mis chicos y chicas que estáis solitos pero son personas que en cualquiera de los casos vienen con buenas intenciones y de aquí con el tiempo pueden salir pueden salir en hacer bonitas relaciones aquí me hablan aquí de algunos embarazos que se pueden producir semana entrante o la siguiente para alguna de mis chicas Acuario porque dicen aquí los pozos del café y mis días semana muy fértil donde pueden salir muchas chicas de Acuario embarazadas así que si es así os felicito y si de momento tenéis que esperar pues esperar mis amores bien mis Acuario aquí va a haber una noticia me dicen entre tres días tres semanas me dicen mis guías y me marcan el 3-3 aquí en el café sobre una situación que estáis esperando de algo que tiene que ver con algo de muy atrás de algo que tiene que ver o con herencia por la partida de un ser querido o en definitiva una situación que tuvisteis que poner en manos de la ley o de la corte vale y de esto vais a tener noticias y noticias muy muy pero que muy favorables mis amores con lo cual no tenéis nada de que preocuparos Acuario aquí me dicen también que supuestamente siempre hay que ir con el supuestamente por delante aquí ha habido una mujer aquí ha habido una mujer con malísimas intenciones que os la ha podido jugar con una situación supuestamente de dinero de finanzas o eso está pasando o puede pasar así que a los que no os haya pasado por si acaso os aplica mucho cuidado yo veo que esta mujer está distante de vuestras vidas os ha distanciado o la habéis distanciado pero aquí hay algo que ha tenido que ver con situación que os ha perjudicado a vosotros supuestamente en situación de un dinero y que esa situación a los que os aplique os está quitando el sueño y lo sabéis mis Acuario corazones míos hasta aquí con la lectura del café ahora seguimos y continuamos con mi maravilloso oráculo de las piedras todo aquello que mis espíritus tengan que deciros para Acuario para Acuario Acuario Sol, Luna, Venus o Ascendente Acuario del 30 de marzo al 5 de abril Acuario bueno corazones míos vamos a ver qué es lo que nos vienen diciendo mis espíritus a través de las piedras y el propio oráculo de ellas vamos a ver vamos a compartir la melodía lo siento por quien no le guste la música lo siento muchísimo pero a mí me encanta poner una música de fondo de relax como son las notas que yo voy poniendo en todos mis vídeos mis amores entonces a vosotros también os encanta sois muchísimos los que me lo habéis dicho son totalmente melodías de Youtube con lo cual no hago ningún daño a nadie respeto y bueno pues a mí me ha escrito una persona que no le gustaban las melodías que no se escuchaba mi voz por la melodía eso no es así porque precisamente le pongo un volumen donde a mí se me pueda escuchar perfectamente y esa música esa nota se pueda escuchar suave y de fondo y que no moleste a nadie así que pues en mi canal las condiciones lógicamente las pongo yo que soy la propietaria y las las órdenes y las normas de Youtube las cumplo totalmente a rajatabla como hay que hacer y ya está y a quien no le guste puede ser lo lamento muchísimo bueno seguimos mis acuarios a ver yo veo aquí que aquí ha habido una persona de signo de tierra en concreto que os ha mentido muchísimo a mí me dicen mis espíritus que puede ser de signo de Tauro puede ser hombre puede ser mujer pero yo veo más como que es del género masculino vale entonces es alguien que os ha mentido pero que ya lleva ya lleva una carga y unos incordios a sus espaldas de que ya no puede más de estar sin vosotros que viene recurra a vosotros ahí ya mis amores vosotros sois los que tenéis que decidir si le dais la oportunidad o si no se la dais vale va a haber también noticias esto para otro grupo de mis acuario también de una persona que cortó con vosotros o tuvisteis que cortar sí o sí obligatoriamente esta persona se comunica con vosotros vale yo veo que viene con buenas intenciones en este caso puede ser hombre puede ser mujer y ahí ya sois vosotros corazones míos a ver corazones aquí dicen también que llega una persona de signo de fuego o de signo de tierra o con ascendente en tierra o en fuego con total firmeza para otro grupo de mis acuario dicen que esta persona también viene para quedarse vale dicen que es posible que sea de otro pueblo otra ciudad diferente al sitio donde vosotros vivís pero desde luego muy bien aquí dicen también que supuestamente por situación de un hombre o ha tenido que ver un hombre en unos obstáculos que habéis tenido obstáculos que se os han creado a nivel de un inmueble de una vivienda o de un local vosotros sabréis mis amores pero dicen que vienen próximamente caminos abiertos para esta situación dice que esos dos viajes que tenéis previstos y proyectados este grupo de mis acuario que por la situación que tenemos a nivel mundial los habéis tenido que retrasar pero los podréis hacer de manera muy satisfactoria aquí me hablan también de un dinero que esta situación ha estado ahí como muy enredada que lo tenéis que cobrar que es vuestro que os corresponde y finalmente este dinero va a llegar a vuestras manos ya sea semana entrante sea a lo largo de abril o mayo porque no a todos os va a aplicar os van a llegar perdón las situaciones que os apliquen a la misma vez aquí viene también una persona de piel clarita de 40 años para atrás me dicen mis piedras y mis guías piel clara esta persona puede ser signo de tierra o puede ser signo de agua pero esta persona es del pasado habéis podido tener a esta persona como amistad con derecho o ha podido hacer en otros casos tal vez una relación pero desde luego esta persona retorna a vosotros aquí hablan de un encuentro que vais a tener muy próximo con una enemiga ¿vale? con una enemiga entonces probablemente tenga que ver a lo mejor con esa situación que yo os estaba indicando hace un momentito de ese dinero ¿vale? porque aquí hablan las piedras también de dinero vais a salir a flote frente a situaciones de esta mujer ¿de acuerdo? siempre os ha tenido mucha envidia y de una forma o de otra mis acuario os la ha liado ¿no? supuestamente con algo que ha repercutido a vuestras finanzas bueno mis amores aquí yo veo que algunos de mis acuario habéis estado gestionando papeles de divorcio de separación o lo vais a hacer aquí os aplique esta predicción corazones míos dicen que vais a recibir noticias próximamente al respecto y noticias bastante favorables darme un segundo que voy a dar la otra luz porque tengo bajada la persiana a mí me da el sol aquí en mi casa en toda la casa pero para que no molestaran a la cámara los reflejos del sol bajé la persiana casi del todo y ahora ya me estaba quedando oscura mis acuario bueno corazones seguimos compartiendo esta linda melodía maravillosa de youtube con todos vosotros vamos a hablar con estos numeritos de la suerte acuario números de la suerte en los juegos de azar para acuario 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 son una de nuestra ascendente acuario el 9 y el 99 el 17 aquí se nos han volteado el número 18 el 18 lo marcan doblemente acuario con lo cual es un número mirad se nos ha brincado solita el as de oro con lo cual aquí a lo mejor algunas cuantas personas de mis acuarios podéis coger un pellizquito en algún juego de azar de acuerdo el número 11 os va a dar suerte también el número 81 y el 18 os lo repiten por tercera vez mis amores acuario a ver si nos dan alguna más para acuario el número 17 y el número 71 así que los anotáis en un papelito blanco totalmente sin líneas y sin nada mis acuarios con bolígrafo verde o rotulador verde y los lleváis en vuestra cartera a lo largo de toda la semana bueno vamos ahora acuario con esos mensajes que tienen los 3 de luz y el universo divino para vosotros para acuario acuario para acuario sol, luna, venus, ascendente que mensajes universo divino ángeles, arcángeles y sedes de luz aquí se nos volteó otra para acuario acuario sol, luna, venus, ascendente acuario bien veis hostilidades hostilidades es decir incordios a causa de una persona vale esto corresponde a esa misma mujer pero vais a salir triunfantes el ángel del amor también os va a presentar a partir de semana entrante a personas a nuevas oportunidades en el amor el ángel del equilibrio os va a aportar esas bendiciones y ese equilibrio a gran parte de mis acuarios a partir de semana entrante el mensaje de la puerta del amor y el mensaje de lazos afectivos es decir el universo os pone ya mismo un grupo de mis acuarios una persona que os viene brindando sus lazos de afecto amor y de cariño y una preciosa y bonita relación verificaciones mis acuarios bueno vamos a ver ahora acuario con los arcángeles para acuario acuario sol, luna, venus ascendente aquí tienen que deciros acuario 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 tres mensajes para acuario acuario de 30 de marzo al 5 de abril para acuario son uno venus o ascendente acuario caído 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 más de lo normal bueno dice acuario el arcángel Miguel os va a estar bendiciendo y os dice acuario ya puedes ser libre tienes que tomar la decisión valiente para modificar tu situación porque en estos momentos tienes dificultad para poder ver con claridad Gabriel te dice acuario hay mucha actividad y resultados repentinos e inmediatos dice una comunicación que llega bastante importante Gabriel te dice también acuario viene una prosperidad nacida de una planificación muy acertada dice es hora de dar el siguiente paso proyectos que llegan y que salen como tú esperabas vamos a dar la otra luz ahora bueno mis acuarios seguimos continuamos con el amor para acuario que ya tenéis una relación que se sea en pareja sea la relación del tipo que sea y al nivel que sea para acuario 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 son una de nuestras tendencias que desde el amor acuario como van a estar semana en plante acuario del día 30 vuelan 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 mis acuarios vamos a ver acuario del 30 de marzo el 5 de abril acuario en pareja como van a estar bueno vamos a ver primer grupo primer grupo de mis acuario voy a sacar para cuatro grupos que os liberéis de esa situación que os ha hecho daño en el amor en el pasado que con la persona que estáis actualmente persona a la cual vais a poder amar sin miedo semana donde vais a estar muy bendecidos segundo grupo los que hayáis tenido algún desacuerdo mal entendido con vuestra pareja viene la reconciliación semana entrante tercer grupo de mis acuario dicen estás con la persona que es tu relación kármica persona digna de tu confianza y es tu amor verdadero tercer grupo de acuario dicen que existe la necesidad de que os vayáis conociendo mejor mutuamente vosotros y vuestro ser amado pero la semana que viene va a ser una semana muy próspera para que podáis hacerlo cuarto grupo de mis acuario un viaje que tenéis pendiente o que vais a planificar con vuestros amados dicen que ese amor que tú mereces ya lo tienes en tu vida actualmente dicen que estás con tu alma gemela pero dicen que debéis de hablar con más sinceridad de vuestros sentimientos para que vuestra pareja sea conocedora de lo que lo amáis vamos a hablar con acuario solos y solas para acuario acuario solos y solas para acuario solos y solas que les viene como van a estar en el amor que les viene de nuevo acuario solos y solas de 30 de marzo al 5 de abril para acuario acuario volvemos a poner la maravillosa melodía mis acuario corazones seguimos con acuario solos y solas igual voy a sacar para cuatro grupos mis acuario dice que los sentimientos que vienen por parte de una persona algunos ya habéis podido conocer a esta persona no hace mucho mis acuario a otros está a punto de llegaros una persona con la que sus sentimientos van a ser auténticos hacia vosotros y persona con quien vais a tener muchísima clínica segundo grupo de mis acuario dice acuario te ha merecido la pena esperar ya podéis conocer a esta persona este segundo grupo de acuario dicen que esta persona puede ser tímida que si no se atreve a dar el paso os lancéis vosotros y lo deis ya que no conocéis a esta persona os llega pronto una persona de estas características algo retraído retraída pero que deis el paso que no que os lancéis tercer grupo de mis acuario que os quitéis de la cabeza situaciones que os han dañado en el pasado que saquéis ese niño juguetón y pícaro que todos llevamos dentro porque os llega muy pronto ese amor verdadero mis acuario y persona que va a ser vuestra alma gemela cuarto grupo de acuario solos y solas acuario te mereces el amor y por eso te llega una persona con quien vas a poder hablar y expresarle tus sentimientos como lo hará esa persona contigo y donde están indicando semana muy bendecida no solamente te llega una persona este cuarto grupo de acuario te llega otra persona también con sentimientos y con pensamientos muy serios que con el paso del tiempo te pedirá compromiso acuario llegarás a matrimonio bueno mis acuario mis amores vamos ya con las exparejas para finalizar el vídeo vamos a preguntar si van a volver con vosotros esta semana entrante si os van a llamar para acuario y las exparejas para este primer grupo si del 20 de marzo ahora comunicación para este primer grupo de acuario uno o dos mensajes más por favor a ver mis acuarios la persona os piensa y os requete piensa de acuerdo pero yo no veo comunicación semana entrante no quiere decir que no lo haga más adelante segundo grupo de acuarios son una de nuestros ascendentes la pareja se va a comunicar os piensa os piensa os requete piensa hay caminos abiertos para que pueda volver con vosotros totalmente son dos cartas de mi oráculo gitano las que me dicen que hay caminos abiertos y que volverá no se ve comunicación semana entrante pero esta persona retorna tercer grupo de acuario y las parejas aquí ya salieron de repente todas juntas no mis amores aquí está la serpiente aquí está el látigo aquí está el no veo para este tercer grupo ni comunicación ni tan siquiera mis amores que la persona que la persona quiera volver cuarto grupo de acuarios y las parejas se va a comunicar con ellos del 30 de marzo al 5 de abril pues ahí la luna a ver para acuario acuario una mogollón lo que sí me dicen con el anillo que más adelante puede que ya no pueda estar más sin vosotros y venga a pedir el compromiso uno o dos mensajes más pero a ver si va a haber comunicación para este cuarto grupo es que esta persona sigo con el cuarto grupo está enamorado es hombre en este caso a ver si se va a comunicar está enamorado y esta persona vendrá buscando vendrá pidiéndose una estabilidad me dice el sol corazones no veo comunicación a ver si nos salta algún mensaje ahora de comunicación no hay comunicación semana entrante por lo menos para gran parte de este cuarto grupo pero sí que más adelante lo hará y sí que esta persona no pasando tampoco demasiado tiempo vais a tener la posibilidad de poder retomar esa estabilidad que se cortó o de comenzar con esa estabilidad que nunca hubo ¿de acuerdo mis acuarios? así que corazones míos hasta aquí con las predicciones de semana entrante desde el próximo lunes día 30 de marzo y hasta el 5 de abril domingo inclusive gracias mis acuarios si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba que lo compartáis en redes sociales correo electrónico y vía whatsapp activar campanita acuario muy importante para que os sigan llegando todos mis vídeos y también recibáis la notificación cuando yo entre en mis directos aquí en mi canal regalarme un like si os ha gustado y nada mis acuarios deseo una semana entrante llena de bendiciones un maravilloso y divino mes de abril os quiero y nada os mando un enorme abrazo de luz mis acuario y muchas bendiciones quedaros en casa corazones besitos chao chau chau